Les voy a mostrar cómo se puede importar la información o el contenido de otro curso en un curso nuevo que tengamos que esté vacío, como este por ejemplo que está recién creado, incluso está oculto ahí, ustedes pueden ver ahí. Usaremos la función importar, aquí en la administración del curso van a encontrar el botón importar. Es muy simple, lo que tienen que indicarles es de dónde van a importar los módulos o el contenido que se va a importar en esta. Aquí tenemos un buscador, en este caso necesito el mismo del otro taller de inglés que está vigente. Entonces pongo como busque a taller y acá encuentro el taller de inglés, que es el que ya está creado. Una vez que encontré, le pongo continuar, ya lo marqué, le pongo continuar y me pregunta qué contenidos quiero importar. Le dejo todo marcado, le pongo siguiente, donde voy a ver incluso detallado cuál es el contenido que estoy importando. Está todo en orden, le pongo siguiente. Una vez que me confirma todo, realiza la importación en pocos segundos. Bueno, dependiendo de la cantidad de material que haga, si tiene archivos pesados o no. Importación completada. Pulse para volver al curso. Voy a continuar. Y el nuevo curso está cargado. Si ya tienen los alumnos matriculados, lo único que tienen que hacer es ir a la configuración y ponerlo al curso como DCI. Vamos a mostrar. Y en dos minutos tenemos nuestro curso activo. ¡Suscríbete al canal!